Hola chicos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video A esta noche me voy a dormir Porque Hoy vamos a comprarle tacones a Franklin Claro que si, no mentira que usted Pero oiren Ahora nos recomendó que vayamos A comprarle tacones a Franklin Ya basta de mentiras Hebe No en realidad zapatos A ver Dice uno que en el mapa Tal vez se quiso referir a Aquí a la ropita esa que aparece allí Vale, no sé pero No hay tacones aquí en el GTA A ver, no sé por qué Me parece El mapa así el día de hoy A ver Pues no hay tacones aquí Digo no sé Pero de todos modos vamos a ir donde nos pidió o no, ¿vale? A ver Al guarda no mentira Basta se ve de chistes malos Lo que hice Wtf A ver, es difícil latinarle Vale, estamos Allí, Merito Vale, XD No sé cómo Pero bueno Ah, vale, ya que se agrandó el mapa Perdí de vista la camisa y eso Vale, mejor No vamos a ir ahora Mejor para el otro capítulo El día de hoy Le vamos a hacer un cambio de look A Franklin Así que bueno Para el siguiente capítulo Traeremos Eso, a ver Vamos a saltarnos por aquí Hey Franklin, no se ha retrasado Vale, ya estamos por aquí Nuestro carro Que ya lo utilizamos Aquí tenemos otro Eh, me voy a ir en la bicicleta Bacicleta WTF De repente Franklin se tele-estra Emportó WTF Eso estuvo muy épico No he hecho que mi carro No he hecho que mi carro Soy retrasado No, retrasado Este Franklin Es muy retrasado La verdad A ver Por acá Nos vamos Ahora sí Franklin Qué bueno que Que ahora no está Retrasado A, con la B Cambio de cámara Yo pensé que Con la X Era como para Para No sé Para 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 Ay cuidado Para pues Hacer brincos Pero esta no es De Las que se hacen Los brincos Ay me aturé No, retrasado Para acá No A ver Retrasado Échate para atrás Vamos Retrasado Es que WTF Aquí nos vamos A estar Mil minutos De nuestra vida Pareciera Que te Vayan A atropellar No exageres No exageres Franklin XD Vale Porque Que si XD Si ni estaba En la carretera Eso No entendí Está demasiado Lejos La verdad Así que Uno Este No retrasado No hallamos Los tacones Así que Luego iremos A la tienda De armas Porque En la tienda De armas Vi que Ahí hay Este Zapatos Este Más accesorios Para Franklin Y Pues Bueno Mejor Vamos Ir Ahí Para el Siguiente Capítulo Que bueno Que no me va Nada de Buggeado Desde que Entré Al juego Ya no me va Buggeado Eso es Bueno La verdad Rápido Franklin Parece Que te están Dando Calambres Yo pensé Que aquí Estaba Más Cerquita De nuestra Casa Pero No Ay Franklin Retrasado Lo que Faltaba Ay Franklin Era la Polla Con Cebuya What the fuck Vieron Lo que Hizo Franklin Se subió Arriba Del carro Vale Muy Lamentable Mis gritos Y todo La verdad Cuidado Porque Luego Se le Quebra La nuca A Franklin Ah Ya nos Pasamos Ya nos Pasamos Estamos Retrasados Vale Ustedes No Yo si Y por Favor Chicos Que les Está Pasando Se están Desuscribiendo Varios De mi Canal Porque Hacen Eso Si no Les gusta Mi Contenido Pues No Lo Vean Y Ya Pero No Se Suscriban Por Favor Se Tepo Al Tepo Franklin Creo Que Si Franklin Es Grosero He retrasado Oye, dijeron Hola mamá, what the fuck Atropellé a un tipo O sea, que Franklin no es la Polla con cebolla, what the fuck Ay Franklin, casi te quedabas En mollera, la verdad Retrasado, agarra Tú de esta, hay hambre Vale Este, no sé qué fue eso Donde nos chocamos A ver, por aquí en la tienda de armas Vamos a dejar nuestra bici por allí Eh, se quiere pasar de listo Vale, Nadian se mete con Franklin Palpita Listo, eso Franklin Clarita está que tú eres la polla La polla con cebolla A ver, esta es la tienda de armas No me digas que nos estafaron Ah, ya, es que eso es retrasado Es por aquí Vamos a entrar en 3, 2 A ver, Franklin Retrasas Retrasas Eres como el del GTA 3 Vale, ya llegamos por aquí Chicos Chicos A la tienda de armas No alza eso Franklin Ahora sí Ahora sí No hay que hacer retrasados Y sí Vamos a comprar un arma Dame un arma Dame un arma Tipo Dame un arma Vale, sé que con eso no se va a solucionar nada Mejor vamos a agarrar una pistola Y vamos a robar la tienda Vale, no sé a ver si eso se pueda Pero si Se puede Eso estaría genial Ah, pero No la podemos poner Bueno, pues ya ni modo No hay que andar de rateros De todos modos No roben chicos Es malo X-ray Se va intentando robar Soy un mal ejemplo Vale, pues ya ni modo Yo ya me voy Adiós Luego vengo para Que tenga más dinero Vamos a la playa Hacerle un cambio de look Si es que me queda tiempo todavía A ver ¿Dónde está la playa? La playa está como por... Aquí está la playa puede ser A ver, vale, listo What a fuck Habla español ¿Por dónde nos salimos? Por acá era verdad Espero que no se digan robado a mí Vale, no sé qué es eso Toda es la playa está en el mundo y esas cosas ¿Para? ¿Qué pasa? Allí sigue el tipo que matamos cuidado ay que aventaron al pobre franklin no franklin no te lo robes de hecho aquí está mi bicicleta no chaval a ver vamos a ponernos en en primera cámara cuidado franklin admitido cuidado franklin muy desretrasado estoy cansado a ver cuidado 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 madre la polla franklin estábamos en primera cámara pero si estuviéramos en tercera cámara se hubiera visto bien chido el brinco de franklin cuidado 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 tío primera vez que ah el taquero se bajó a pegarnos corre retrasado corre ay que habilidad un taquero nos viene a pegar vale vale sé que son rimanadita de los nadas pero bueno ya se aviso cuando esté allá me caí me caí chicos y eso que todavía no llegamos y yo les prometí no pobre bicicleta no pobre bicicleta vale ya casi se va a hacer la noche si no me alcanza el tiempo pues bueno ya luego lo dejamos para otro capítulo vale si es que no me alcanza el tiempo porque cuanto me queda 11 minutos necesitas que apurarte franklin porque me sacan del fuego es lo malo de tener pc la verdad de no tener pc jaja WTF franklin para que te limpiaste de que te hubiera besado un Juan Gabriel no quise okuno bueno pues pero si te caes es lo primero que harías un punto para que te de realista ya lista otra vez vamos a llegar noche a la playa por aquí nos damos la vuelta a ver por aquí nos vamos a ver que bonito atardecer y todo la verdad ay ay me choque de nuevo por aquí hay que irnos por aquí hay que irnos a ver a ver ya están aquí el estacionamiento y todo eso la verdad aquí se porque dice la verdad y pues ustedes me entienden no no espera ese es Trevor Aparición de Trevor, what a fuck Espera, vamos a seguir Porque ese parece el camión de Trevor Eh, la camioneta más bien Es Trevor, what a fuck Trevor con vestido Suspechaba, ¿no? Trevor es de ahí No, la verdad no lo sé Pero puede ser Y eso que vimos a Trevor antes de desbloquearlo Eso es la polla Vale, me quedan 7 minutos Y otra vez estamos donde hicimos la primera misión Espera, ese es un minicúper Porque ya les dije Y mando esta cosa A la basura La bici Sí, estamos donde hicimos la primera misión Ay, siempre me avientan Es que Franklin es retrasado No, para ya no, retrasado Y sí, chicos Estamos donde hicimos la primera misión Ah, y otra vez esos carrasos Los Ferraris y todo eso La verdad Eso, chicos Porque en la primera misión Este, teníamos que hacerla Pero unos carrasos Unos carrasos Y ni cómo agarrarlos Ahorita tuve oportunidad Pero pues Vamos a la playa rápido Porque ya casi me sacan del juego Ah, yo pensé que aquí iba a ser Menos camino Es muy largo Cuidado Porque me chocan Nos vamos a durar Como un día entero Llegando a la playa A ver, listo, chicos Ya llegamos por aquí A ver, maybe si ya no la quiero Y bueno, vamos a patear gente A ver, al parecer Hoy no hay gente Pero si hay fogatas encendidas Pero Dios mío Se va a quemar la playa Ah, por ahí está La rueda de la fortuna Corre, Franklin Corre, Franklin No seas retrasado Que solo me quedan Tres minutos Y que sé por qué Ya me da esa cosa Es que por si No se me guarda la partida Creo que me quedo aquí A ver, ¿y para qué sirve esto? Vale, no sé ni qué hice Qué buena elección, Franklin Tú no corres cuando tienes el celular Bueno, yo tampoco Ay, nos falta mucho Para llegar a la playa Allá Hacia el otro lado Y me quedan solo tres minutos Qué mal, chicos Me hubiera ahorrado Pero bueno No, ya no alcanzamos Vamos a llegar a la playa Entonces pues Vamos a agarrar un coche Ey, no Ey, aquí se pasan bien rápido Sí, retrasado Ahora en venganza Me voy a llevar tu moto Bye A ver, vamos a la feria A ver, vamos a la feria Rápido Ah, queda validad Franklin Eres la polla Asumecha Qué brincote se echa el Franklin A ver, pues llegamos aquí A donde queríamos Andale pal piso Ah, con la A me pongo el casco Y pues bueno Ya nos vamos, ¿no? A ver si alcanzamos Llegar chance Y llegamos Eso Franklin Era la polla Aunque no creo llegar En un minuto La verdad Pero hay que tener fe Y bueno, chicos Si quieren más capítulos De la serie Ya estamos por terminar Una temporada Ya para el siguiente capítulo Es otra temporada nueva La polla Para que me chocaron En la XD Rápido Que solo me quedan segundos A ver Está cerca Una tienda Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado Dejen su like Y suscríbanse Y me despido Bye Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Aquí hay dos videos En el cual Estuve haciendo una serie Survival Con un compañero de clases Aquí está apareciendo uno Y aquí otro Y bueno Vayan a verlos Deslicen y deslicen De mi canal Y van a encontrar Estos dos videos Bueno, bye chicos Nos vemos Para el siguiente video ¡Adiós!